Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir, como ha dicho Jordi, empezamos un nuevo proyecto Bueno, continuista o no, pero un nuevo proyecto yo creo que con más ilusión que nunca En primer lugar vamos a hacer la presentación de Niete como nuevo entrenador Bueno, es nuestro entrenador de este año, como sabéis, mientras se ha publicado y donde queremos hacer la presentación especial de él para que sepáis que va a ser nuestro entrenador en la categoría que vamos a estar que ya os puedo deciros que va a ser Lejoro Tenemos también que deciros que vamos a presentar, ya está hecha incluso la prescripción de la categoría Lejoro Estamos preparando avales que están ya aquí ahora mismo calentitos en mi mesa y mañana seguramente hagamos ya la documentación para estar Lejoro También queremos presentaros la campaña de abonos que va a empezar la semana que viene con un lema que es Tú eres Cáceres, todos somos oro Entonces, bueno, es un proyecto que como sabéis está basado sobre todo en la directiva es un grupo de directivos que está haciendo un gran esfuerzo para que el aboncesto en Cáceres esté otra vez donde creo que se merece que se haga ganar la pista quedando campeón de la ley plata y conquistando el derecho a estar en Lejoro No he conseguido ese hecho deportivo La junta directiva, con varios de ellos aquí presentes pues son realmente los que avalan el proyecto, los que nos dan la fuerza para estar aquí y la suficiente fuerza para poder mantener el proyecto en la categoría Es un proyecto que está basado, normalmente tenemos cuatro patas fundamentales donde se apoya el proyecto que son evidentemente el club que es el que lleva el día a día del proyecto Está basado en las empresas con las que llevamos trabajando varios años y con algunas nuevas que estamos intentando que entren en el proyecto que sin ellos realmente no sería posible Las instituciones, que como sabéis en nuestra región son una parte importantísima del proyecto Estamos ahora con la dificultad de la época de una época de elecciones que no hay un instructor con el que podamos hablar directamente Pero bueno, las comisiones de Australia van por buen camino y esperemos que el apoyo sea fundamental Y luego tenemos una cuarta pata que yo creo que es fundamental y aquí tenemos la representación con lo mismo, es de la afición La afición ha demostrado en los últimos partidos que está deseando que haya baloncesto bueno los gestos de élite en Cáceres y entonces yo creo que la afición debe ser un pilar fundamental en el que se basa este proyecto Entonces el proyecto yo creo que va creciendo, va creciendo y la mesa se va haciendo más grande y necesitamos quizá una quinta pata para que se sustente con más solidez Yo creo que esa pata es la prensa La prensa yo creo que nosotros queremos transmitir a partir de ahora ilusión, optimismo, que estéis con nosotros Evidentemente no quiero decir que estéis todo el día alabándonos ni diciéndonos que somos buenos, bonitos y de todo Pero que sí, pero que sí, pero que sí, pero que sí, que bueno, que evidentemente haya crítica cuando sea necesaria Crítica yo creo que constructiva para que todos podamos avanzar, pero que la ilusión de la ciudad es que haya baloncesto y la ilusión del periodismo yo creo que hace también en ese alejoro y con la ayuda de todos yo creo que podemos conseguir estos objetivos de estar en el alejoro, competir con un equipo que intentaremos que sea competitivo, lo más competitivo posible Y nada más, yo ahora a partir de ahora hablará a Niete, le podéis preguntar a él cómo ha ido todas las cosas que va, el proyecto futuro que tiene el equipo, cómo se va a formar el equipo Y nada más, agradeceros el que estéis aquí, invitaros a que seamos colaboradores con el proyecto y que estamos en vuestras manos para lo bueno y para lo malo Necesitamos vuestro apoyo y tenéis el club, aunque algunos sigan dando con la cabeza así como ella Hombre, en vuestras manos en el sentido de informar, de decir lo que pasa y lo que no pasa Yo lo que intento transmitiros es que la ilusión de la ciudad y del club se vea retransmitida en vuestros medios y en vuestras actitudes En vuestras actitudes, que sean buenas y que sean buenas para todos, no solamente por el club, sino para toda la ciudad, que yo creo que se merece que el club estén lejos Pero que a la vez también necesita mucha transparencia en el club, en el club, en el club, en un determinado tema Y cuando se pregunte, que no se pase la pregunta de uno a otro Y que no pueda... Evidentemente... Todo lo que se pregunte será porque interesa Vamos a ver... Se contestará siempre y cuando se pueda contestar todas las preguntas Se me han contestado todas las preguntas y todo lo que queréis saber Hay un tema, hay un tema, que siempre hemos intentado no hablar mucho de él, porque yo creo que el institucional en sí Tampoco que le sea imprescindible, que es el tema más económico Porque es una cosa que, bueno, que entre otras cosas, a partir de ahora las instituciones van a ser muy transparentes, como dicen Se va a decir el dinero que hay, y a partir de ahí, bueno, todo el mundo va a saber cuál es el presupuesto nuestro Y nada más, no se puede hablar de ciertos temas más que los que se pueden hablar Pero, evidentemente, todo lo que se pueda decir, todo lo que sea transparente desde el club, se va a decir y se va a opinar de todo ¿Y cuál es el presupuesto? Aún no lo tenemos porque sabemos, no tenemos todavía las últimas conversaciones, porque la presidenta de la Diputación acaba de nombrarse El presidente de la Junta está ahora mismo en el trámite Entonces, bueno, tenemos que concretarnos la semana que viene ya, seguramente, para poder dejar una fiesta definitiva ¿Tenemos ciertas ideas de cosas que hemos hablado? Pero, nada concreto todavía, en números, nada concreto Necesitamos una aproximación, y con esa aproximación queremos, más o menos, nosotros lo que queremos es hacer un equipo En el que, pues, que esté competitivo, con aspiraciones de esta, bueno, mitad de la tabla O sea, sentarnos en la Liga, llevamos dos años sin estar en ella, queremos volver a saber cómo está la Liga Y ser competitivo como hemos sido siempre, ¿no? El equipo, yo creo que ha sido competitivo todos los años, estando en los máximos que ha llegado en civil finales Incluso este año, como sabe, campeón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el equipo va a ser, yo creo, competitivo Va a estar, yo creo, basado un poco en el equipo que hemos sido este año Y a partir de ahí, pues, luchar, y luchar, y luchar Si me permite, presidente, solamente para darte una cosa Y las intenciones son las que nos han transmitido Si queremos que el Cáceres suceda en el día de hoy Pero no hay una cuantificación Ante esa situación, si nosotros esperamos a que nos vieran donde se terminara en cuanto salía la suspensión, no estaríamos bien Pero que tenéis un activo de preocupación de que os fueran fallar Bueno, esperamos que entre todos nos salga una vez Yo creo que, que, que confiamos, confiamos en quien nos va a salir ahora Porque nos ha apoyado siempre, y yo creo que confiamos en su palabra, que nos va a apoyar No creo que nos falle como otro Yo creo que la lectura definitiva es que, no vamos a llegar a formar uno fuera del límite de la fecha de discusión Porque si se ha trabajado, como va la comunidad, ya en un poquito de escuela dentro Y ya trabajando, prácticamente desde que se ha robado el balón Es importante que también, los empresarios den el paso otra vez, avanzen los proyectos Y luego, conjuntamente, trabajéis con la parte de los proyectos más importantes posible Evidentemente, en eso consiste En otro modo, dejamos de trabajar desde que acabamos los festejos del campeonato Y a partir de ahí, bueno, pues, con lo que te hemos hablado La marchación que tenemos hecha con distintos, tanto empresarios como instituciones, ¿no? Y a partir de ahí tenemos una cierta idea, y con esa idea Y creemos que puede ser suficiente para traerles oro De una forma bastante digna Y a partir de ahí, pues, empezaremos a buscar ya la cantidad definitiva A partir de la base de que, dentro de la aportación económica de las instituciones No va a ser menudo para la año pasado, ¿no? Y ya tenemos la inscripción, y tenemos a más de la base de que vamos a... ¿Ni con alguna nota por el inservenismo? Porque si el último partido ha sido un saludo en 4.000 años En 4.000 años, en 4.000 años, en 4.000 años, en 4.000 años, en 4.000 años Bueno, tenemos que su apoyo, si ya está en 5.000 años Yo creo que eso dice Pedro, es la base fundamental, ¿no? Bueno, el que nosotros no hayamos decidido dar el paso es porque hemos visto que la afición no ha respondido En los últimos partidos que han estado alrededor de 4.000 o 4.000 personas Además, vibrando con el equipo, muy ilusionado, la gente se ha visto muy contenta Y entonces ha sido una parte importante de que se dé ese paso Incluso sin saber todavía las cantidades exactas que vamos a tener Pero viendo ese apoyo de la afición, que creemos que es fundamental Y con lo que las comisiones más o menos que tenemos con las empresas e instituciones Creemos que podemos estar en un papel digno de la categoría y vamos a luchar por ello ¿Crees que fue un acierto hace dos años bajar a plata? ¿Habéis cumplido los objetivos? Bueno, como siempre hemos dicho, el club tomó decisiones Yo creo que importantes y muy meditadas y muy pensadas La decisión creo que fue la correcta en ese momento Porque nosotros creíamos que era lo que teníamos que hacer por las circunstancias que teníamos Entonces, a partir de ahí, yo creo que el club se ha reforzado un poco Y creo que fue muy correcto el hacer ese descenso Porque en ese momento era lo que me explicaba el club Y lo hicimos muy pensados en los militares Yo quiero añadir que no es un valor El que tomáramos aquella decisión Estamos completamente obligados No podíamos continuar el deudor No había economía para mantener ese deudor El endeudamiento superaba los límites más normales Entonces, no es que usted Tenemos esta posibilidad o otra posibilidad No teníamos ninguna otra posibilidad ¿Y dónde estaba el desequilibrio? ¿Quién fallaba para que la economía se hubiera acompañada? El desequilibrio fue que empezamos un proyecto con una cuantificación Y de pronto viene una crisis y donde se hubiera vendido, se hubiera vendido Y empieza a dar la mitad de lo que se había previsto Y empieza a engordar aquello La parte publicitaria cae muchísimo Las empresas estaban en mala situación y tampoco podían poner más dinero La plantilla era más cara La plantilla era muchísimo más cara Ahora, con uno de aquellos que pagábamos en otra media plantilla O el equipo que era imposible Pepe No, que se cambien cuando No les importa Por el tema de la cámara El resultado electoral ha incluido en que os hayáis animado a salir en Moro este año Bueno, el resultado electoral ha sido muy tarde Ya tenemos, yo te digo, una pieza importantísima de querer estar en Moro Fue Penoe, evidentemente, quedar campeón de liga Que yo creo que es fundamental que se la gana el equipo Segundo, el gran apoyo que hemos visto en la afición Que hemos visto que la afición ha vuelto a responder y está ahí Evidentemente, el cambio de política ha llegado después Y creo que a nosotros nos puede beneficiar Yo personalmente, no hablo como club, personalmente creo Que ahora mismo el Ayuntamiento de Cáceres Y ahora mismo la Junta de Extremadura de hoy Están mucho más cerca que los clubes en los años ¿Alguna pregunta más para Pepe? A lo siguiente, la última ya Los partidos que han pensado cuando vaya a jugar viernes o sábado Sí, sí, los partidos son los viernes, como suelen ser en Les Oro Y yo creo que a la afición le gusta el viernes Y además, creo que es el día que mejor nos viene para todos Y jugaremos el viernes Bueno, ocho a nueve, probablemente nueve Sí, pero tenemos que esperar que todo el mundo pueda llegar con tiempo al partido La hacienda de Cierran tarde y demás Yo solamente quería decir y explicar Que cuando he hablado del Ayuntamiento de Cáceres y de la Junta de Extremadura Quiero quedar muy claro Que esto no es un problema de colores De rojos o de azules No, es un problema de personas Tenemos a la misma alcaldesa Tenemos a la misma alcaldesa Y tenemos un cambio de presidente de la Junta de Extremadura Y me imagino que del director general de deporte Entonces, no es un problema de partido De verdad, es un problema de personas Unos confían y otros no confían Y a mí, personalmente, no estoy hablando por el club Creo que tenemos ahora personas que confían más que los que teníamos en la Junta de Extremadura Lo que confiamos más en la Junta de Extremadura Lo que esperamos es que no vayan los últimos partidos Lo que pensamos y creemos es que el único general debe estar con el equipo desde el primer día Hay una cosa que está claro No esperar al último partido, que el equipo va a ser campeón Qué bonito es esto Y ahora nos llamamos unos a otros Y vamos todos al pabellón en el último partido No, 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 señores Hay que hacer un llamamiento a la afición Para decirle que esté con el club desde el primer día hasta el último día Es que yo creo que se ha traducido bien en toda la conversación Pero no tiene ningún sentido el baloncesto en Cáceres si no hay más Es verdad que los que hemos tenido que adelantar el dinero para tenerlos a vale Nos hemos visto favorablemente presionados por una afición que quiere estar Si no hubiera afición, ¿para qué vamos a estar aquí esforzándonos todos? Entonces, creemos que esa afición existe, que quiere volver y que en ellos confiamos Porque si no, el proyecto no tiene ningún interés y no hay afición ¿Cómo te sientes al haber logrado el ascenso y por fin haber conseguido que ese paso natural se haya dado y vaya a competir con el equipo en hoy? Evidentemente muy satisfecho Cuando terminó el partido contra Guadalajara y conseguimos el ascenso Mi primera sensación, lo dije en la rueda de prensa, fue de que me había quitado un peso encima Porque tenía el estar tanto tiempo en la liga regular, esperando no perder ningún partido Para al final poder conseguir ser primero y subir directamente Fue una presión grande para todos Y posiblemente un poquito más para mí, pues por ser de la casa y sentir el bajo efecto de la ciudad como lo siento Y ahora, bueno, con el paso de los meses Y con la serenidad que da ver las cosas con cierta perspectiva Me siento muy orgulloso de haberlo podido conseguir, de hacer algo por la ciudad que es la que quiero y donde vivo Y volver a pelear el mejoro con mi equipo, pues es una satisfacción enorme Ojalá podamos, pues bueno, llegar a las expectativas que la prisión de Cáceres y la ciudad se merecen Y vamos a hacer todo lo posible en cuanto a trabajo no va a quedar Vamos a esperar que tengamos, pues, pero acierto Y esas pequeñas dosis de suerte que siempre se necesitan en esto que no es otra cosa sin deporte ¿Tenías confianza en eso? Sí, bueno, entraba un poco dentro de la lógica Cuando consigues un ascenso, lo normal es que el entrenador que consigue el ascenso se quede Pero luego también es cierto que en mis circunstancias son especiales Porque yo estoy en el club, en este club, por más que, evidentemente, por mi trayectoria deportiva Pero también es cierto que porque tengo unas relaciones personales con mucha gente que mantiene al club Tanto como institución, como económicamente, pues, de muchos años, ¿no? Entonces, todo ha sido, pues, muy fluido Consigues el ascenso y las conversaciones muchas veces se dan cosas por hechas Pero más que otra cosa porque hay mucha confianza Y si hubiera habido cualquier circunstancia que hubiera impedido que yo fuera el entrenador No hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Porque yo, bueno, ya tengo el suficiente bagaje para tomarme las cosas de ciertas formas Y todo ha ido, pues, muy fluido y con mucha normalidad Que es lo que a mí me gusta de estar en mi club ¿Más del 50% de la plantilla va a seguir? Sí, yo quiero que sí Quiero que sí por varias cosas Primero porque creo que los jugadores que podamos decidir que se queden Tienen la suficiente categoría para hacer un buen papel en oro Me han demostrado que, por su ambición, que quieren estar en oro, que pueden estar en oro Y que van a tener ese plus de ambición que necesita el equipo Que una clave del ascenso del año pasado fue el grupo humano Que mantenerlo para mí es muy importante Es muy importante Creo que, además, la comunión que hubo, la complicidad que hubo con la afición Fue muy buena Hay gente que se ha ganado el cariño y el respeto de la gente que va al multiuso Y luego, que creo que un proyecto serio necesita una continuidad Y que no hay que estar cambiando constantemente de plantilla Sino buscar, eso, un grupo humano Con lo cual, la afición se identifique Que los niños los conozcan Que se sientan reflejados en esos jugadores Que vean un espejo donde mirarse Y cambiar cada temporada de plantilla Me parece un error estratégico de cualquier tipo Están reconociendo que hay diferencias entre el jugador y el respeto Sí, bueno, hay diferencias Pero, bueno, hay muchos jugadores ya en mi plantilla Que han jugado en oro y incluso en APB algunos Y entonces ¿Para veréis que si se dan 10 a 4 o no? ¿Qué pensáis en el distrito? Sí, bueno, las circunstancias del deporte profesional dan muchas vueltas, ¿no? Y yo creo que confío Y yo confío, confío en ellos Si yo pensara que tuviera la más mínima duda de que no tuvieran el nivel para competir Está claro que yo no pondría en juego la continuidad deportiva del club Y luego hay una cosa evidente Que Económicamente nos tenemos que ceñir A lo que realmente tenemos Que como bien decía ahora mi directivo Exactamente no tenemos un número exacto para poder guiarnos Pero creo que Creo que podemos hacer un papel digno Reforzando la plantilla En varios puestos Que creo oportuno para que suba el nivel Pero sí, tengo confianza Tengo confianza en mis jugadores Mucho ¿Y el señor? ¿Han tratado desde hace tiempo Que no están aumentando el mercado Y no van a poder guiar a los americanos Por el costo que tiene el de la cita? Bueno, el hecho de que el año pasado no tuviéramos americanos No significa que no cerramos un mercado Sino que entendíamos que por las circunstancias económicas El dinero que costaba tener un jugador americano Podríamos ponerlo en jugadores nacionales que tuvieran un cierto nivel Yo creo que la misma filosofía vamos a seguir este año Eso no quita que haya algún jugador en un momento determinado Que nos parezca Que bueno, que nos pueda ayudar Y que económicamente sea accesible Y fuéramos a por un jugador americano Pero mi intención es basar el proyecto en jugadores nacionales Con jugadores que tengan la experiencia en las ligas de federación Pero bueno, ese dinero intentar repartirlo para tres jugadores de este tipo Que digo, un poquito más bien El equipo es complicado acertar de la manera que hoy dices y del año pasado Y prácticamente todo el año pasado Sí, pero bueno, tenemos experiencia en la liga Sabemos cómo está el mercado Y como son puestos muy, muy determinados No es tan difícil como la construcción de un equipo completo O sea, una vez que tienes la perspectiva de qué es lo que necesitas para el equipo mejor Ya lo conoces, sabes los jugadores que quieres y buscamos ese perfil Pues no sé si al final tenemos que fichar tres, cuatro o cinco jugadores Ojalá sean los menos posibles Ojalá sean los menos posibles Pero sabemos lo que necesitaría el equipo para funcionar un poquito mejor Y subir el nivel ¿Cuál es más bien el equipo que se puede dirigir? Bueno, todavía es pronto Creo que ha cogido muy mala fecha El hecho de que no haya todavía interlocutores válidos La mayoría de las comunidades, los ayuntamientos Para poder dirigirse ya sea a alcaldías, a concejalías o a direcciones generales Todo lo ha retrasado Lo ha retrasado bastante Pero yo creo que al final Bueno, salga un número de equipo lo suficientemente atractivo Para hacer una buena liga Siempre hemos dicho que el número ideal Para la LEV Evidentemente sería un número par Y 16 sería lo mejor Ojalá llegue a 16 Bueno, aunque económicamente la cosa parece que Que atipa una cierta mejora Pero no es fácil, no es fácil encontrar A gente que sea capaz de De poner ahora Pues los 180.000 euros que se necesita Y dar ese paso De hecho, no es fácil Y de hecho, bueno, pues Hay mucha rumorografía en casi todas las ciudades Que tienen equipos LEV Tienen equipos Equipos plata Y a mí personalmente me congratula que Este año haya sido todo tan Tan rápido Porque muchas veces Sí, es cierto que Joder, es que siempre en verano Llega el verano y está el culebrón del equipo Si saldrá, aún saldrá Bueno, pues yo creo que eso denota un poco La ilusión que se ha vuelto a crear Todo Fue cimentado en el hecho de que La afición ha dado un paso hacia delante No tiene sentido, como bien decía Abelardo No tiene sentido el que nosotros estuvieramos aquí Pero Eso le ha dado, yo creo, un impulso Y una alegría y un estímulo A los empresarios y a la gente de la directiva Que están peleando por el club El decir, bueno, pues vamos a dar un paso hacia delante Porque creemos que es nuestra forma De darle un servicio Dar algo a nuestra ciudad Y hemos elegido, pues bueno, el baloncesto Que es el El ocio de mucha gente En Cáceres No creo que sea Me cuesta pensar en otro acontecimiento Que cada dos fines de semana Puedo meter a 4.000 o 4.500 personas En un pabellón A disfrutar de un Deporte De Que bueno, que yo creo Con la perspectiva del tiempo De mi edad Ya no lo veo como un grupo de De profesionales Que al final Unos empresarios apuestan Unas instituciones apuestan por ellos Por eso, por el deporte en mayúscula Valores Reflejos en la juventud Y yo creo que eso es muy importante Y como ya la afición dio un paso hacia delante Los directivos y empresarios Han dado un paso hacia delante Yo pido desde aquí Que alguien, porque si es verdad Que lo que se necesita son personas Que coja esa bandera Y la sienta suya Que no se vea el hecho De tener que dar una subvención Como algo que da un grupo Independiente de De jugadores de baloncesto De fútbol o de balonmanos Sino algo que repercute Positivamente en la ciudad En mi comunidad autónoma Y que quiero potenciarlo Porque tengo la condición de que propone Y ojalá alguien Coja esa bandera y Y ayude en el proyecto Ojalá ¿Qué aspectos en el proyecto? Bueno, yo creo que Los que seguisteis un poquito La liga el año pasado Teníamos un cierto Entre comillas déficit No déficit, sino que Quizás había una diferencia Entre la calidad que podía tener Nuestro juego exterior Con la calidad que podía tener Nuestro juego interior En cierto punto estaba Más a favor La balanza se decantaba Más hacia los pequeños Bueno, obviamente tenemos que Enreportar nuestro juego interior Porque necesitamos ser más grandes Más grandes Tener más centímetros Más peso Y necesitamos Generar desde el poste bajo Y eso es lo que estamos Estamos buscando Y eso no quita que En los exteriores también Tendríamos que hacer algún cambio Algún cambio, ¿no? Pero Pero sí que necesitamos Por dentro necesitamos Reestructurarlo de otra forma ¿En oro? 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 deportivo, ahí elige los sitios donde quiere jugar y donde hay un ambiente y donde hay una responsabilidad. La gente que realmente quiere competir, no en todas las ciudades se tiene la presión que se tiene aquí. Y hay gente que le gusta vivir y jugar con esa presión, por eso son los buenos profesionales. En Cáceres se siente y se vive de esa forma el troncesto. Yo, desde luego, como entrenador, lo noto. No tengo la misma presión en Cáceres que he tenido en otros sitios que he entrenado. Bueno, pues eso es el peso de la historia. Los nuevos ascensos de los últimos años, ¿por qué se ponen a lo mejor un poco de cambio para los aficionados y que sean un poco resistentes a la hora de semancharse a ese proyecto? ¿Qué es la práctica? Bueno, el hecho de conseguir un ascenso deportivo es difícil, en cualquier categoría. Y nosotros el año pasado lo conseguimos y hacía mucho tiempo que no se conseguía un ascenso. Cáceres no ha renunciado nunca a una categoría una vez que se ha ascendido. Se renunció a los oros porque económicamente el club pensó que era inviable. Pero yo creo que ahora Cáceres va a estar en oro. No sé si te refieres un poco a todo lo que está pasando en el oro, de subir a ACB y no poder conseguirlo. Bueno, esos son ya sueños casi… Bueno, yo creo que… Hay equipos que sí suben, ¿eh? Mira, el Orense subió el año pasado. Vamos a ver. Hay un problema. En los ascensos de Lesboro a ACB hay un problema. ¿Qué es? ¿Se comete una injusticia deportiva porque te lo ha ganado? Que hay unas reglas que si no son buenas, si no son justas y no nos gustan, habrá que cambiarlas. Pero si no se cambian, si no se cambian, hay que aceptar esa regla. Y el Perón enemigo, por ejemplo, de Burgos, posiblemente no sea la ACB. El Perón enemigo de Burgos es Orense y Andorra, que consiguió el dinero para subir. Esa es la triste realidad. Y ojalá hubiera sido porque es un club. Que quiero que he estado dos años curvos, que ascendí con ellos a Lesboro. Pero esas son las reglas y habrá que cambiarlas si no son buenas para el baloncesto. Pero yo creo que para nosotros eso hoy por hoy no cuenta. Yo creo que la ilusión es otra, es ver baloncesto de muy buen nivel y que haya un excelente ambiente en el pabellón, que la gente disfrute con un equipo que lo hará mejor o peor, pero que ojalá sea muy comprometido. Y esto es una dimensión, es un deporte, es que no es otra cosa. No nos equivocamos. No, me sale empezar bien. Mira cómo empezamos los años. El año pasado, Paco, el año pasado nos dio aquí por noche, mira, al final quedamos primero. Estamos en el deporte. ¿Alguna pregunta por ahí más? El tema del proyecto. ¿Dice consolidarlo e intentar empezar con los nuevos? Consolidarlo, lo más importante. Intentar hacer… Es que yo creo que tengo el mismo discurso del año pasado. Hacer el baloncesto lo suficientemente sólido para intentar hacer lo mejor posible. Y en el día a día la liga nos pondrá en nuestro sitio, donde nos merezcamos. Pero yo quiero hacer un equipo que sea capaz de ilusionar, que se identifique con la gente, que la gente se sienta orgullosa de ir al pabellón y ver cómo juegan y defienden sus colores y el nombre de su ciudad. Un grupo de profesionales que tiene detrás una afición, una cantera, 300 niños, 250 y tantas familias que se ven implicadas en el club. Eso es lo máximo que podemos… Es a lo que quiero aspirar. ¿Algo más? Yo creo que es la última. El tema de la temporada, obviamente, hay compromiso con la distribución, ¿no? Y luego ya, más o menos, ¿tienes visto qué partidos son los que son? Bueno, todavía es pronto. Primero, bueno, Jordi sí que sabe la fecha de inicio de primera jornada es el día 2, ¿verdad? De octubre. Bueno, eso quizás nos hará… Antes teníamos una semana, la última semana de agosto, posiblemente tendríamos que adelantarla un poquito más. Y según vayan saliendo fechas de partidos y de… Y bueno, de proyectos que tiene Jordi en mente, ya os lo irá él informando. Un poco bien, sus herencias o un poco la visión que ha aficionado en un día tan importante para todos, como es hoy, que confirmamos que certificamos el ascenso conseguido en la pista por el equipo. Bueno, en primer lugar, agradecer a los directivos el esfuerzo que están haciendo por darle una continuidad a un proyecto que, efectivamente, al final de la temporada pasada se vio que la afición fue yendo más al pabellón por el hecho de, bueno, de que cuando las cosas funcionan y se saben reconocer los esfuerzos, pues siempre se apoya. El club ya ha estado con una afición en oro, en la liga que ha dicho la directiva, que van a apuntar, que van a salir y la afición, bueno, estuvo, creo, cumpliendo bajo la expectativa personal al mía. Sin embargo, creemos que este año hay que dar el apoyo que necesita el club, por ejemplo, a los aficionados, para ir todos los viernes a las nueve al pabellón, apoyar al equipo, agradecer a la directiva del puerto y somos un pilar fundamental para que el proyecto siga adelante y pueda haber una continuidad y que los cacereños que nos gusta el baloncesto podamos tener eventos cada dos fines de semana, como dice Oñete, para tener nuestro hobby, poder ir a ver nuestro hobby y baloncesto profesional, que al fin y al cabo es un acto deportivo que nos gusta, que está en la ciudad. Creemos que ya lo van haciendo, contando con nosotros, la campaña de abonados, pues siempre nos piden nuestra opinión, espero que este año sea igual y la verdad es que el año pasado se vio que también nos dieron la posibilidad de facilitar el abono en los precios económicos, lo cual ayuda también a la hora de poder fomentar la afición y que la gente se pueda abonar, que al final es un ingreso fundamental en el club, aparte de la afición por el tema económico. Y poco más que decir, esperemos que vaya todo bien, que el club esté contento con la asistencia a nuestra al pabellón, la actitud también del aficionado de Cáceres, que yo creo que es una actitud buena, nunca ha habido ningún problema. Gracias por ver el video.